Transmisión Gráficamente es bastante mejor y tiene esta serie de personajes que salen algunas veces en mitad del juego y que nos van poniendo un poco en situación sobre lo que está sucediendo en el reino. Más animaciones, más fluido, más cantidad de enemigos por pantalla y gráficamente ya lo estáis viendo. Además de la banda sonora está muy mejorado. Bueno, y luego detalles como por ejemplo que queden los cadáveres de los caídos en el suelo. Tendré que andarme con ojo. A ver si conseguimos acabárnoslo en una partida. Aquí sí que es importante tener monturas. ¡Oh! 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 Ojo Tendré que micro Bueno, vamos bien. Bueno, estos interludios nos los saltaremos. Nuestra misión es llegar a donde Devdale, del mismo modo, y bueno, ya conoces la historia. Uff, no ha caído. Uff, que nos matan a la vida. Bueno. Uff, no ha caído. Uff, no ha caído. Uff, no ha caído. Pasamos al cuarto nivel. Es un juego que también dura alrededor de una miradita. Bueno, ahí veis que la versión de Master System no desmerece en absoluto a la recreativa, a pesar de sus claras deficiencias gráficas. Uff, y ya veis otra diferencia. El Dragon más poderoso del juego, el que lanza las bolas de fuego, pues es de diferente color. Bueno, 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 que me lo gasta, que me lo gasta. No te vayas, que te necesito. Bueno, este nos lo terminaremos, ¿no? Mira, aquí viene el otro Drone. Bueno, este se ha caído. A ver si no me pasa lo mismo como de la otra vez. Los tanques. Otra vez con los tanques, pero... Ya es casualidad. Esto habría que mirarlo en el psicólogo. Porque le llamo tanques a los gigantes. Ya es. No, 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 no. La Amazona tiene el poder del dragón, del juego, y bueno, de momento vamos bastante, bastante bien. Bueno, seguimos en nuestro periplo, a través del reino, ahí me han machacado, aquí veis el golpe, dándole a los dos botones, del que carece la versión de Master System. No creo que llegue a tener una buena puntuación, ya que estoy fallando mucho con el lobe de salto. ¡Ah! ¡Ah! Me han pillado ahí. Bueno... Pues vaya, acabo de usar el primer continuo y no quería usar ninguno. Pero es que es un poco aleatorio la... si te enganchan al... Esto ya ha sido... Bueno, ahora sí que he utilizado el... Me ha enganchado y yo sé que está yendo hacia arriba. Bueno, es lo que hay. Muy difícil aquí los esqueletos. Solo tengo que no hay más de uno. Uff, muy difícil, muy difícil. Aquí es muy difícil enganchar los... Buah, ya me han ventilado otra vida, tontamente. Bueno, ya veis que no soy tampoco un gran experto. Si te enganchan enseguida, no... No puedes dejarlo descansar ni un instante. No puedes dejarlo descansar ni un instante. Pero... ¡Joder! Pero que mal estoy jugando, dios... No avanzo esta pantalla... Venga, otro. No lo he dicho, que aquí me pulen. Menos mal que puedo continuar. Es muy difícil, aquí en la Master System aún tenías una oportunidad cuando los viadas cambiando de línea, pero es que aquí te enganchan a la primera, me acaban de tirar dos vidas. Venga, otra. Aquí por lo que veo la única forma de pillarlos es con el doble salto y ten suerte. Qué mal, qué mal, qué mal. Pero bueno, espero que por lo menos el que no lo haya visto nunca este juego nunca lo haya jugado y haya tenido la oportunidad, pues lo esté disfrutando. Y ahora vamos encima del águila. Es que ya me enganchaba. No me dan ninguna oportunidad, son muy rápidos. Bueno, que conste que esto en la recreativa le pasa a muchísima gente. Lo de echarse un poquito más hacia abajo y que lo pillaba. Bueno, pues nada. Me habría gastado 20 duros mínimo. Yo no, pues nada. No me traigo. No me traigo. No, pues nada. Y ahora vas a ponerle. En. No. 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 Ya esto no puedo ni dejarlos descansar Bueno, estamos en el final De manera vergonzosa Pero estamos Bueno, ahí está Y aprovechamos para lanzar El poder más poderoso de todo el juego Bueno Ahora sí que la hemos hecho buena A ver cuantos continúes el uso Porque hasta que no maté a los esqueletos Y son muy complicados Es que es imposible Otro más Parece un Alvin Alvin y las arcillas Nada, gastaré todos los continúes Bueno Vamos a utilizar el truco Es imposible Qué partida más vergonzosa Pero bueno Comentido que se había llegado al final Se ha cumplido Aquí se le clava el axel en todo el pecho Caca Pues nada Hemos terminado este grandísimo clásico Título que tuve la oportunidad de jugar En su momento en la máquina recreativa Hasta me acuerdo el bar Y me acuerdo la calle Nos hemos gastado Y nos hemos gastado 8 créditos Así Voy a obligar 8 partidas por 25 Por el mismo telánico Y nada más chicos Hasta el mismo vídeo Sed buenos Bajadlo bien Y no mireis con quien Recordad Votar Y comentar Y si acaso Voy a visitar el blog de ratonieres.com Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Transmisión Subtitulado por Jnkoil